¿Qué es el envío de una misión? Esto fue una invitación, no es de oficio que Argentina decide mandar a alguien, es una invitación que hizo la semana pasada el mediador, puso dos fechas tentativas, 3 de julio o 7 de julio, Kicillof creo que tiene que ir a hacer un show nuevo a la OEA. Creo que el gobierno está haciendo mal y muy tarde lo que quizás podría haber hecho en otro momento, salir a buscar el apoyo internacional en contra de los buitres moral y conceptualmente no cuesta nada, porque no hay nadie en el sistema financiero internacional que esté dispuesto a avalar el accionar de estos fondos que compran a 10 y después reclaman por 20, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, se acordaron con la sentencia firme. O sea, toda esta puesta en escena, a ver, hay un fallo de primera instancia, uno de segunda instancia y hay una manifestación explícita de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a ese respecto. A toda esa gente habría que haberle explicado la situación antes, no después. ¿Pero cuánta importancia hay que darle a las palabras por parte del gobierno versus los hechos? Digo, porque por un lado se dice una cuestión y por otra se manda una misión finalmente a negociar. No, la misión, a ver, a nadie le conviene el default, empezando por el gobierno. Por supuesto que después no le conviene a los 40 millones argentinos y a tanta otra gente, ¿no? Quizás le convenga o no a alguno de los fondos buitres que están en esta causa, porque han comprado seguros contra default. Una cosa que creo que podría hacer el gobierno argentino, si tuviera alguna claridad acerca de lo que está sucediendo, es pedirle al juez, así como ellos nos piden a nosotros dónde están los activos de Argentina, bueno, pedirle al juez que estos fondos declaren o no si tienen seguros contra default de Argentina. Porque si los tienen, no están en condiciones de negociar. Es más, hasta podrían estar... Porque van a apostar a un default, de decir... Claro, y además ellos tienen la posibilidad de eventualmente provocar el default, con lo cual estarían haciendo, digamos, negociando con información privilegiada. Sí, o sea, después del fallo de la Corte podríamos... Esto que estamos haciendo el 7 de julio podríamos haber hecho cuando fue el fallo de la Corte estadounidense. O mucho antes, digo. Pero por lo menos en esta instancia fue el fallo de la Corte. Acá hubo un fallo y Argentina fue condenada. Y la discusión ahora es qué se puede hacer para reducir la condena. A mí me preocupa, no lo digo porque ustedes usan el verbo, sino porque lo vimos a Kicillof en el tape que pasaron, que se abuse del verbo negociar. Para mí es peligrosísimo que Argentina plantee la situación actual en términos de negociación. ¿Por qué? Porque ya es cosa juzgada, decís... Porque negociación implica cierta voluntariedad. Y si vamos al punto de la voluntariedad por el lado de Argentina, corremos el riesgo de despertar al 92% que sí entra al cambio. Acá hay una sentencia firme que condena a Argentina a una multa. Esa multa es tres veces el valor original de la deuda. Es tres veces porque el propio gobierno argentino dejó pasar el tiempo y permitió que nos cargaran punitorios sobre los punitorios. Lo que hay que hacer es reducir la condena. Eso no es una negociación. No es un pago voluntario. Argentina nunca quiso pagar esto. Entonces, si vamos a negociar a Nueva York, lo estamos encarando mal. Gracias.